En tus sueños más salvajes capítulo 30 y 4 fue extraño ver a Beacon continuar con su vida normal. Si bien Jaune estaba seguro de que las cosas habían cambiado y que la seguridad se estaba tomando en serio, el hecho de que se esperara que asistiera a las clases y al entrenamiento como si nada hubiera sucedido seguía siendo una experiencia extraña. La única diferencia era la notable ausencia del equipo de Cinder y la ausencia de Trivia en su regazo durante el almuerzo enseñándole lenguaje de señas. Jaune se dio cuenta de que extrañaba eso. Su ausencia se sentía como un agujero en su estómago. Los demás no lo habrían entendido si hubiera intentado explicarlo. Trivia era, según todos los indicios, tan responsable penalmente como el resto de su equipo, y la respuesta obvia era que ella se había mantenido cerca de él para vigilarlo por si acaso Cinder lo estaba descubriendo e informarles y descubría algo que no debía. Y aún así él no lo creyó. Él le había confesado la verdad y la había visto más que nadie. Es más, ella se la había mostrado voluntariamente, atrayéndolo a sus sueños y disfrutando del tiempo que pasaban juntos. Incluso si fue uno de sus sueños el que casi le abrió la garganta, él no podía verlo como un intento de asesinato debido al miedo que había tenido en ese momento. No estarás todavía deprimida por ese criminal, ¿verdad? Preguntó Pirra. No, Jaune. Pirra no le creyó, y con razón. Intentaron matarte, activamente. No se trata de Cardi ni algunas avispas. Esto es un asesinato a sangre fría. Lo sé. Lo sé. Solo que siento que Trivia no me haría eso. No puedes conocer a una persona hasta que no te pones en su lugar, afirma Ren. ¿Quién puede decir cómo es realmente la persona a partir de la imagen que proyecta? ¿Estás del lado de Pirra o de Jaune en eso? Preguntó Nora. Ambas, pero sobre todo las de Pirra. Su compañera asintió con la cabeza, satisfecha con su decisión. Jaune suspiró. Aunque me doy cuenta de que hay más emociones en juego aquí de las que se ven a simple vista, no se puede negar que ella y su equipo tenían malas intenciones. Sería una tontería confiar en ella sin algunas garantías. Gracias. Dijo Pirra. ¿Ves, Jaune? Él vio, pero no era nada que no supiera ya. No era estúpido. Trivia obviamente había estado al tanto de lo de Cinder, lo que probablemente era la razón por la que lo habían atacado en su pesadilla. Probablemente fue Cinder quien lo hizo, inventado por Trivia como referencia al hecho de que Cinder debió haber hablado de matarlos y descubría la verdad. Ella sabía que su vida corría riesgo, pero también había tenido una pesadilla al respecto, lo que significaba que no lo quería muerto. Fue eso lo que le hizo estar seguro de que ella no era una mala persona, incluso si había tomado malas decisiones. Pero no le correspondía a él tomar la decisión. Y no podía culpar a sus compañeros de equipo por querer mantenerlo a salvo. Ni Ospin ni Ironwood habían apostado guardias de seguridad alrededor de la escuela, que presumiblemente la atacarían de forma muy letal si alguna vez regresaba. Y no solo a ella. Ahora también estaba la amenaza del colmillo blanco. Al menos se lo estaban tomando todo en serio. ¿Vamos a entrenar esta noche? Preguntó Pirra. No puedo. Tengo otra reunión con Ospin en su oficina. ¿Creí que le habías contado todo lo que viste? Lo hice, pero me pidió que se lo contara a otras personas. El tío de Ruby y Jan está aquí de nuevo y, al parecer, es un cazador importante que va a intentar cazarlos en la ciudad. Quiere hacer sus propias preguntas. Ellos lo aceptaron. No era del todo cierto, pero solo en el sentido de que no necesitaba decirle esas cosas a Crow. El cazador estaba rastreando la ciudad en busca de Cinder y su tripulación, y estaba listo para llevar a cabo la venganza por Amber que Jaune no pudo hacer en el mundo de la vigilia. ¿Quieres que te acompañemos allí? Sí. Preguntó Pirra. No tienes que hacerlo, vio que sus cuerpos se tensaban, pero puedes hacerlo si eso te hace sentir mejor. Sí, ¿quién sabe quién podría atacarte? Tal vez Black. Bromeó Nora. Era un testimonio de lo absolutamente improbable que era que Black tuviera algún interés romántico en el que incluso Pirra pudiera estallar de risa por ello. Todavía se sentía incómoda y herida cerca de Jan, pero simplemente no había forma de que Black pudiera ser una amenaza legítima, por lo que incluso Pirra se unió a las burlas cada vez que Black estaba cerca. Jaune se lo estaba tomando bien, pero Black seguía reaccionando exageradamente, sonrojándose y poniéndose a la defensiva al respecto, lo que solo estaba incitando a Jan y Weiss. Había llegado al punto en que incluso San se burlaba de ella por eso. El equipo JNPR lo escoltó hasta el ascensor y luego se lo entregó a Crow, que ya lo estaba esperando allí bebiendo de una petaca. Los dos subieron juntos, dejando atrás a los demás. El cazador tomó un largo trago y preguntó. ¿Cómo estás, muchacho? Estoy bien. Confundido, más que nada. Sí, lo entiendo. Ni siquiera yo tuve que lidiar con un asesinato en la escuela. Hizo una pausa. Aparte de la vez que Taiyan y yo nos probamos la ropa interior de Raven y Summer y nos atraparon haciéndolo, aunque esa vez solo nos pareció que estábamos cerca de ser asesinados. Jaune sonrió levemente ante el intento de animarlo. Sí. Sobre todo, estoy molesto por haber tenido tantas oportunidades de detener a Cinder y nunca haberme dado cuenta. Estuve en sus sueños antes de la muerte de Amber. Si hubiera hecho algo, nada de eso. Crow le dio un golpecito en el hombro. Si hubiera llegado antes, no habría resultado herida en primer lugar. Y no hay duda de que Amber no habría fallecido incluso si Cinder hubiera muerto. La conociste después de que estuviera gravemente herida. Bien podría haber sido demasiado tarde para entonces. Supongo. Solo que me hubiera gustado haber hecho más. HMM. Sé lo que se siente. Alguien de tu edad no debería tener que hacerlo. Suspiró y le ofreció su frasco, luego lo retiró antes de que Jaune pudiera siquiera preguntarse por qué. Olvídate de eso. Yang me patearía el trasero si te convirtiera en otro yo. La verdad es, niño, que el dolor y los remordimientos nunca desaparecerán. Los tendrás por el resto de tu vida, probablemente hasta el día en que mueras, cuando, en tu lecho de muerte, tengas un último momento para derramar una lágrima y preguntarte si los decepcionaste. Lo mejor que puedes hacer es ocultarlo, reprimirlo e intentar seguir adelante. Confía en que eso es lo que querrían. Jaune se quedó mirando las puertas del ascensor en silencio durante varios segundos. Señor Branwen. ¿Sí? ¿Eres realmente malo en esto? Lo sé, muchacho. Lo sé. La puerta se abrió y salieron a la oficina. Ironwood ya estaba allí, al igual que Glinda Winter, que estaba de pie junto a la pared del fondo, con las manos entrelazadas tras la espalda y los ojos como si estuvieran mirando fijamente al vacío. Señor Ark, gracias por venir, dijo Ospín. ¿Quiere sentarse? Literalmente, no había nadie más sentado aparte de Ospín. Uh. No. Estaré bien. ¿Necesitas que repasemos las cosas otra vez? Preguntó. No he tenido ningún sueño importante desde que sucedió. Anoche fue el sueño húmedo de alguien. En cuanto a Glinda, nada menos. Había hecho todo lo posible por no prestar atención ni entrometerse, pero los sonidos, Dios mío, nunca había pensado que alguien disfrutaría de que se usara un látigo de esa manera. Alguien bueno. Bromeó Crow. Sus ojos se dirigieron a Glinda y luego de nuevo a ella. No. La sonrisa de Crow iluminó sus ojos. El seño fruncido de Glinda oscureció el de ella. Pasemos a otra cosa, dijo Ospín. La razón por la que te pedimos que vinieras aquí no era para hablar de lo que pasó. Pudiste darnos un buen recuerdo de eso, y el testimonio de la señorita Belladona ayuda. Lo que también ayuda es que ahora tenemos los registros de Mistral, aunque el de la chica que conocías como Trivia es obviamente falso. Nuestro agente en Mistral también se ha suicidado, dijo Ironwood. Lo que sugiere que era un traidor que se dio cuenta de que estaba a punto de ser atrapado. OMS. El señor Ark no tiene por qué preocuparse por eso, dijo Ospín, lanzándole una mirada sombría a Ironwood. Seguro que lo leerá en el periódico en algún momento, pero no estamos aquí por eso. Como alguien que conoce tanto a su equipo como el destino de Amber, pensamos que sería mejor incluirlo un poco en esta reunión. Además, su semblan se puede servir como un sistema de alerta temprana si alguna vez regresan, y necesitamos que ambos estén al tanto y listos para advertirnos si eso sucede. En ese momento, él estaba allí por necesidad. Nadie le había dicho que tuviera que mantener esto en secreto, pero obviamente estaba implícito y él no estaba dispuesto a hablar de ello. Sin embargo, tenía la sensación de que debía permanecer callado. Que lo estaban incluyendo porque tenía que estarlo, pero que aún así debía escucharlos y respetarlos en estos asuntos. Era un asistente a esta reunión, no un participante activo. Pasemos a los sospechosos, James. ¿Cómo va la búsqueda? Aún no hemos difundido descripciones e imágenes fuera de Viacom por temor al riesgo para civiles inocentes. Actualmente, están en libertad, pero no ven la necesidad de hacer daño a nadie. Si publicamos sus imágenes en las noticias y la gente se convierte en testigo, entonces los criminales pueden considerar conveniente silenciarlos. Ya han demostrado su voluntad de cometer asesinatos. Un buen punto. No lo disculpo, interrumpió Crow, pero no se puede negar que este grupo está relacionado de alguna manera con el colmillo blanco. Fue el equipo de mis sobrinas quien lo vio trabajando con ellos antes, y ahora tenemos la confirmación de que está relacionado. El pánico es malo y todo eso, pero sus planes obviamente van más allá de matar a Amber. Podría llegar un punto en el que el riesgo para el público valga la pena por la ayuda que obtendríamos para rastrearlos. Eso puede suceder y sucederá después de que mis fuerzas se dispersen con más seguridad por todo vale, dijo Ironwood. Pero no carecemos de medios para rastrearlos incluso sin la ayuda del público. Los perfiles de Leonardo sobre ellos destacan que Mercury Black usa piernas protésicas. Si se parecen en algo a mi brazo, requerirán un mantenimiento regular y herramientas especializadas. Ya tengo monitoreadas todas las tiendas que se dedican a las prótesis. También tenemos instalaciones médicas que están siendo monitoreadas para cualquier tratamiento que involucre quemaduras en el área facial. Lamentablemente, no podemos dar cuenta de los médicos clandestinos. Bien pensado, James, Ospin asintió con la cabeza. Pero Crow plantea un punto interesante sobre Torchwick. Tal vez él sea el eslabón más débil. Yo también pensaba eso, Ospin, pero ha desaparecido casi por completo. Nuestros intentos de conseguir noticias del submundo de Vale solo confirman que su ausencia es notoria. Ha estado robando en los almacenes de polvo al menos una vez cada tres días, y sin embargo han pasado ocho desde su último robo. ¿Podría haber intentado abarcar más de lo que podía? Preguntó Crow. Tal vez alguien guardaba una escopeta debajo del mostrador y él se puso arrogante. El último robo del que se informó fue un éxito, y el propietario no se atrevió a arriesgarse resistiéndose. A menos que fuera Cinder quien lo sacara, supongo que está vivo, y ha tenido éxito robando polvo, así que no veo por qué lo mataría, salvo en un ataque de ira. Y desapareció antes de que Ard la delatara. Entonces estaba vivo. Aún podía creer plenamente que Cinder matara a alguien en su furia, especialmente después de que él la quemara, pero antes no habría tenido la razón. Si iba a matarlo por su fracaso, probablemente lo habría hecho después de que el equipo Ruby frustrara su robo en los muelles. Y, sin embargo, había estado dando vueltas por ahí durante un tiempo después. En realidad, no lo habían detenido, solo lo habían retrasado y le habían robado un solo envío. Continuaremos la cacería, pero nuestro objetivo principal debe ser proteger a Beacon y a Mitty, dijo Ospin. Todos asintieron con él. Todos excepto Jaune. Si su único objetivo era matar a Amber, entonces ya se habrán ido. Si no, entonces sabemos que tendrán que volver con nosotros. Crow seguirá buscándola en la ciudad, pero no podemos permitirnos el lujo de dejarnos expuestos. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Por supuesto. Es la respuesta del sentido común. En realidad, Jaune se estremeció cuando todos los ojos se posaron en él. Yo, un, no estoy de acuerdo. Señor, hubo seños fruncidos, pero no de Ospin. Continúe, señor Ark. Crow estar cazando a ser en Vale durante las horas de vigilia, pero creo que probablemente esté durmiendo en ese momento. Será más fácil moverse por la noche y su gran miedo será que la alcance en sus sueños nuevamente. No quiero sonar arrogante, pero soy Dios en un sueño. Puedo cazarla y ella no puede escapar de mí. Si me lleváramos a Vale durante el día y me enviáramos a algún lado, podría intentar atraparla a ella o a uno de sus compañeros de equipo en un sueño e incapacitarlos, no, dijo Ospin con firmeza. No lo haremos. Pero señor. No, señor Ark. Y no porque su plan sea una mala idea. Lo rechazo porque usted es un estudiante de la Academia Viacón. Tiene clases a las que asistir, trabajos académicos que completar y tiempo libre que debería pasar con su equipo. Jaune se sintió irracionalmente enojado. Esto es más importante. Ospin no se dejó llevar por la ira, sino que juntó las manos y miró a Jaune directamente a los ojos. Es eso lo que Amber pensaría. Jaune se estremeció. Sorprendido. Yo, yo, Amber me odiaba por las acciones que tomé para intentar mantenerla a salvo. Las libertades que me negué a concederle. No puedo hacer retroceder el tiempo y ayudarla, pero puedo tener en cuenta sus deseos después de su muerte, y no creo que ella quisiera que te utilizaran como un perro de ataque en una batalla que no debería ser tuya. Jaune miró fijamente al suelo. Estás enfadada, dijo Ospin, más suave. Estás de luto. Crees que matar a Cinder como ella mató a Amber te quitará el dolor. No será así. Y no te veré sacrificar tu educación y tu juventud para perseguir ese objetivo. Ten la seguridad de que los cazaremos y los llevaremos ante la justicia. Agradecemos tu oferta, pero no la aprovecharemos. ¿Me entiendes? Punto 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 las manos de Jaune se cerraron en puños. Sí, señor. Ya casi terminamos, dijo Crow, poniéndole una mano en el hombro. Llevaré al niño y me iré yo mismo mientras ustedes discuten los detalles. Será mejor que empiece mi cacería. Jaune se dejó llevar hasta el ascensor. De todos modos, no estaba en condiciones de quedarse y escuchar planes a largo plazo, y parecía que la conversación sobre Cinder había terminado. Cuando las puertas se cerraron, Jaune se cruzó de brazos y dijo, no me disculparé. Nadie espera que lo hagas. Supongo que debería disculparme en nombre de Ospin. En realidad, él solo quiere lo mejor para ti. Lo sé, pero Cinder es una amenaza. Lo es, y la tomamos en serio. Mira, Jaune, si la veo la mataré. Mis órdenes no son traerla viva para interrogarla. Solo puedes cazarla cuando está despierta. Yo puedo cazarla mientras duerme. Entre nosotros, no habría escapatoria, matar a alguien no es tan fácil. Lo sé. Te cambia, y no para bien. Puede que algún día tengas que hacerlo como cazador. No todos los enemigos a los que nos enfrentamos son monstruos sin alma. Algunos son monstruos con forma humana. Pero ninguno de nosotros va a estar contento de dejar que alguien de tu edad lo haga, no cuando nosotros mismos somos más que capaces. Pasa tiempo con tu equipo. Disfruta de tu juventud. Ama a quienes te rodean. La puerta se abrió y Crow salió, con el rostro demacrado. Porque nunca se sabe cuándo puedes perder esa oportunidad para siempre. Jaune no tenía respuesta para eso. Barra, Barra Neo entró en el apartamento de ella y Román y miró a su alrededor. Él estaba afuera, probablemente en Mount Anglen por orden de Cinder. El lugar no había sido utilizado en días. Enojada, se quitó las botas, deseando que él pudiera estar allí para quejarse y gemir sobre Cinder. Eso era algo en lo que podría haberse involucrado felizmente en este momento. Neo se acercó al sofá, se dejó caer en él, luego se dio la vuelta y enterró la cara en un cojín para gritar. Fue solo una ráfaga de aire, pero eso fue todo lo que fue. El acto de hacerlo la hizo sentir un poco mejor, al igual que morder el cojín y agitar la cabeza como un perro. Lo soltó y golpeó hacia abajo dos veces, imaginando el rostro de Cinder desmoronándose bajo sus pequeños puños. Neo luego entrelazó sus manos sobre él como para estrangularla. No era la primera vez que deseaba poder usar su semblanza sobre sí misma. Trivialidades, habían pasado años desde que alguien la había llamado por ese nombre, y sin embargo él la llamaba así todos los días. Era un nombre antiguo, un nombre muerto, y ella pensaba que estaba feliz de librarse de él, y sin embargo le había parecido extrañamente reconfortante oírlo. Tal vez porque no provenía de sus padres bastardos y no tenía sus habituales matices de desprecio y decepción. Incluso los vio como dos personas. Trivia y Neo. Neo y Trivia. Ni siquiera la gemela buena y la mala, sino solo dos chicas que habían tenido una suerte injusta en la vida. Neo sintió que su ira aumentaba, como sucedía tan a menudo, pero por una vez era algo que ambos lados de ella sentían al mismo tiempo. Ambos estaban de acuerdo, lo que era muy raro para cualquier otra persona que no fuera román hoy en día. Y Cinder, supuso, ya que ambos lados de ella odiaban a esa perra y a sus estúpidos secuaces. Ese sentimiento solo había crecido cuando Cinder llamó a Emerald y les dijo que huyeran de Viacón. No fue hasta que Neo se reunió con ellos fuera de Viacón, en los bosques, y vio su rostro quemado que se dio cuenta de lo que había sucedido. Cinder había intentado matar a Jaune. Neo había pensado un millón de veces en atravesar a esa perra, pero nunca había estado tan cerca de hacerlo. Si Emerald no la hubiera estado mirando en ese momento, podría haber probado suerte. Dejó a los tres sin aliento y sangrando en el suelo. Trivia también estuvo de acuerdo con ella. Era inusual no sentir esa silenciosa sensación de angustia, pero supuso que Cinder era así de perra. Incluso con Tid, como los costosos médicos de sus padres habían tratado de enmarcarlo, a veces había alguien tan repugnante que ambas caras de una moneda podían odiarlo. Cinder logró eso con espacio de sobra. Honestamente, ella y Román deberían simplemente huir. Él seguía diciendo que quería hacerlo, pero era demasiado cobarde para correr ese riesgo, e incluso si Cinder no podía casarlos, siempre existía la posibilidad de que sus asociados pudieran hacerlo. Román tampoco quería establecerse en un lugar nuevo. Tenía sus conexiones aquí, su lugar, su reputación, y por mucho que le gustara actuar como si obedecer a Cinder fuera la única opción que tenían, Neo sabía que ese no era el caso. Era la opción conveniente. La opción fácil. La opción que era menos riesgosa. El otro camino tenía un montón de mierda adjunta y podría costarles la vida. Aunque estaba llegando a un punto en el que pensó que podría valer la pena. El pergamino de Neo hizo ping y ella lo sacó. Neo. Esmeralda. Cinder quiere saber dónde estás. Dice que tu trabajo aún no ha terminado. Neo envió un emoji de encogimiento de hombros, seguido de una cama. Esmeralda. Ser mudo no significa que no puedas escribir. Esmeralda. Responde adecuadamente o Cinder dice que habrá consecuencias. La sangre de Neo ardía. Sus dedos se movían más rápido que su cerebro. Neo. Las únicas consecuencias con las que nos enfrentamos son las consecuencias de las acciones estúpidas de tu jefa. Descansaré lejos de ti en caso de que ella se las arregle para fastidiarla una segunda vez y nos robe otro lugar para dormir. Fue una respuesta inusualmente elocuente por su parte. Román se había acostumbrado a sus mensajes llenos de emojis y decía que eran encantadores. Decía que le daban personalidad. Por mucho que se dejara, ella sabía que disfrutaba del pequeño juego de descifrarlos, incluso si a veces se equivocaba. Era su pequeña forma de jugar el uno con el otro, y ella sabía que sus constantes mensajes rogándole que usara palabras nunca eran serios. A él solo le gustaba quejarse. La respuesta de Esmeralda fue todo lo contrario. Esmeralda. Deberías tener cuidado con tus palabras. Cinder no está de humor para juegos. Neo. Entonces no debería haberlos jugado en primer lugar. Sabía que existía el riesgo de que la descubrieran cuando tomó la estúpida decisión de esconderse en Beacon. Y, por supuesto, nos descubrieron. Ahora, ella tiene las cicatrices que se lo recuerdan. Nadie es invencible. Ella se las arregló para descubrirlo. Esmeralda. Tendrás suerte si no te mata por decir eso. Neo. Si lo intenta, me aseguraré de que mueras primero, Emi. Neo apagó su pergamino y dejó ese inquietante mensaje final para la estúpida perra. Ella también lo haría. Diablos, tal vez debería simplemente soltarse. No podían culpar a Román si no iba con él, y él era demasiado importante para sus planes como para matarlo a estas alturas. Había un sentimiento de fragilidad en su interior, algo que normalmente ignoraba. Trivi estaba señalando su propio acuerdo. Aprobación, incluso. La sonrisa de Neo se hizo más grande. Arrojó el pergamino hacia abajo, sacó su espada y lo clavó en la madera, luego usó la punta para escribir un mensaje en la madera. Un simple me doy por vencido. Comprenderían el mensaje una vez que entrarán a la fuerza. Neo casi podía imaginar la mirada salvaje en el rostro de Cinder cuando lo hiciera. Casi le dieron ganas de quedarse y verlo. Se puso las botas de nuevo y salió por la puerta. Hubiera sido bueno dejarle un mensaje a Román, pero él solo regresaría. Vale el tiempo suficiente para que Ironwood lo arrestara, así que no era como si lo viera. Ella lo salvaría cuando eso sucediera, pero no sería para llevar a cabo su parte del plan como Cinder tanto quería. Neo sonrió descaradamente mientras corría bajo la lluvia, y ambos lados de su alma se reían de alegría por su nueva libertad. Por supuesto, quedarse en Vale era una mala idea con las autoridades buscándola, pero un rápido destello de su semblance hizo que su cabello se volviera castaño. La hizo irreconocible. Abrió su paraguas y lo sostuvo sobre su cabeza, sonriendo para sí misma mientras pasaba junto a los oficiales de policía y algún que otro soldado de Atlas que marchaba por la calle. Quizás podría tomar un descanso en el bosque esmeralda. A ver si le haría una visita en sueños. Y si la odiaría.